Maravillosa tarde de miércoles, es un gusto para mí saludarle y poderle presentar este corte informativo de Ahora Noticias Express. Especialistas de la FGR, PGJE, SSC y CESEP disertarán sobre diversos temas del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En el taller Seguridad Integral de Periodistas, que se realizará el próximo viernes 12 del mes en curso, el director de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala, Leonel Tlalmis Robles, mencionó que se busca brindar a las y los participantes herramientas sobre seguridad física, seguridad digital, normatividad de la información, así como las consideraciones legales para la cobertura de conflictos sociales y nota roja. Se convoca a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y todos los que ejercen la profesión del periodismo, así como público interesado en estos temas. El taller se efectuará de forma gratuita el próximo viernes 12 de agosto en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de las 17 horas. Este miércoles llegaron a México 516.000 dosis de vacunas de la marca Pfizer que fueron donadas por Corea del Sur. Estas vacunas, que arribaron por la mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se suman a las 288.000 que llegaron la semana pasada procedentes de Seúl, lo que da un total de 804.000 vacunas donadas por Corea. Más de 3.000 civiles evacuados del este de Ucrania en una semana. Kiev presiona desde hace meses a los civiles para que abandonen la región de Donetsk, pero muchos se niegan a partir por razones económicas o porque no tienen a dónde ir. Desde finales de julio, la salida del territorio es obligatoria. Le agradezco el favor de su atención. Siga disfrutando de esta maravillosa tarde de miércoles.